El semillero Advanta ha creado un sistema tecnológico denominado Aigrut, en el cual permite el control de malezas en sorgos en pre y pos emergencia. La ingeniera agrónoma Lorena González, que pertenece a la firma Boagro Semillas, nos cuenta su experiencia en un note de sorgo, precisamente implantado en Colonia Bozzi, en el oeste de la provincia de Santa Fe. La empresa nuestra se llama Boagro Semillas, está en Colonia Bozzi, y estamos en este evento porque fuimos uno de los 35 lugares que elige la empresa Advanta para lanzar esta tecnología Aigrut, que es a lo que vinimos hoy, que se trata de un sorgo que por una mutación es resistente a imidazolinonas. Lorena, contanos, en el campo de quién se hizo esta prueba, si se quiere, teniendo en cuenta también el pésimo año para los cultivos, y qué malezas específicas controla que el productor la conoce con el nombre corriente. Bien, el productor específico fue de Daniel Manabela, fue un lote de 10 hectáreas, y el problema grave que tenemos en sorgo, por ejemplo, en la zona, es el tema de control de gramiñas, gramiñas como por ejemplo el leucine, que es la pata de gallina. En este caso, bueno, fue un año, como dijiste bien, muy seco, típico para poner un sorgo, pero tampoco el sorgo podía desarrollarse en las condiciones pésimas que eran, y esta tecnología nos permitió que fuera de término, donde se podría haber hecho un barbecho y vos arrancás con un preemergente, por ejemplo una tracina o una cetoclor, obviamente curado el sorgo con el antídoto, no se pudo hacer por el año seco, entonces todo ese preemergente no se iba a aprovechar. Entonces, después de esto, después de la siembra de este cultivo, nos permitió que pos emergencia del cultivo, podíamos hacer el control de malezas con IMAZETAPIR, por ejemplo, con INNOVAT, que es el producto específico que se usó. Y ahí fue un control muy bueno de malezas, gramiñas y algo de hoja ancha. Teniendo en cuenta el año, como decíamos, que no llovió, llovió mal, ¿qué resultados se obtuvieron en estas 10 hectáreas de sorgos? Resultado en RINDE, obviamente con respecto a otro sorgo que se hizo, que se usó la tecnología común, que era antídoto, y tratado con atracina y metolacloro, que obviamente no actuaron, pero, y a este que sí se le puede controlar malezas, además, este cultivo se pudieron hacer 7 metros de bolsa con respecto al otro, que no se alcanzó ni a cosechar. O sea, la idea era dejarlo para grano, pero no se pudo hacer. Que dentro de lo que fue el año, fue buen RINDE. Por otro lado, convengamos que esto simplifica mucho el control de las malezas, que es una cuestión que siempre preocupaba a los productores de sorgo, y teniendo en cuenta también nuestra zona tambera, ¿no? Ni hablar. En realidad es por eso, nuestra zona siempre fue zona para sembrar sorgo, y se estaba dejando de lado. ¿Por qué? Porque faltaba esto. Vos, todo lo que le podías hacer al sorgo era previo, y después de eso, nada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y es como decían hoy, ensuciás el lote. Metés un sorgo, ensuciás el lote. Porque no hay manera de controlarlo. En vez con esto, es como que permite, obviamente, todo lo que hagas previo sirve. Pero por lo menos tenés una herramienta, que si tenés un escape de malezas, lo puedas controlar. CC por Antarctica Films Argentina